De 66 días, del 19 de abril a mayo, al 30 de mayo, en 41 días, se asesinaron a 100 personas. Sin embargo, en sólo 25 días de junio, esto se duplicó a 175 asesinados. Tenemos un promedio de más de 4 personas asesinadas por día, lo que es equivalente a 130 personas asesinadas por mes. Es decir, estamos frente a un drama, frente a una tragedia que enluta a todo Nicaragua. Y en vista de este resultado, que ha sido producto de la represión generalizada de las fuerzas policiales y grupos paramilitares, estamos haciendo un llamado como ANPDH y le pedimos tanto al gobierno como a la mesa del diálogo nacional que tomen medidas urgentes, que busquen, dijéramos, consenso urgente para evitar a la mayor brevedad posible más derramamiento de sangre.